¡Muy buenos días Panamá! Hoy es viernes 10 de febrero, usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que sigue las repercusiones sobre la renuncia yudimiana. ¿Hasta dónde es válida y dónde debe ir renunciar? ¿Es en el Tribunal Electoral o por ser figura electa tendría que mantenerse en el puesto? Un día también en el que, en un gesto desde el que de no negociación con Estados Unidos, Daniel Ortega libera a 220 presos políticos. Inmediatamente fueron puestos en un avión rumbo a los Estados Unidos. Un día en el que 20.000 muertos, una cifra escalofriante, llegan los fallecidos por este terremoto de Siria y Turquía. Todavía se esperan encontrar más cadáveres. Todo en un momento en el que Mario Vargas Llosa entró a la Academia Francesa de la Lengua y allí dio un discurso de esa unión intrínseca que hay entre la novela y la humanidad. Perder a una sería perder a la otra. 9, 3, 4 y 0. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Viernes. Viernes, 10 de febrero. Estamos unos días del mes del amor. Hoy vienen los carnavales. Después viene la Semana Santa, pero es en marzo, por allá. El 9 de abril es el domingo. En abril, dice usted. Así que viernes, tómenos con calma. Disfrute con su familia, a los seres que usted ama. A mí. Desde que está odiando tanto. Viernes, 10 de febrero. Fernando, yo quiero la palabra que usted dijo. Quizás no tengamos la magnitud de lo que pasó ayer en París con Mario Vargas Llosa. Entró la inmortalidad. Así, usted sabe que cuando el cardenal Richelieu mandó la orden para la creación de ese, dice la inmortalidad. La inmortalidad. ¿Por qué? Están miembros de la Academia Francesa, no entra cualquiera. Para que usted tenga una idea. Ahí estaba Víctor Hugo, Alejandro Dumas, estaba Voltaire, Montesquieu. Miren qué clase. Y ahí está el amigo. Mario Vargas Llosa. El latinoamericano. No, pero es que... El gran talento. Es que la historia, su autobiografía, que es el libro Como pez en el agua, y ayer cuando lo veía dando ese discurso, yo decía, la magnitud de las cosas. Este joven peruano fue a París y trabajó como redactor en Radio Francia Internacional. Saber que 60 años después iba a entrar como un académico en la Academia Francesa. Es que es realmente a dónde te lleva el talento. ¿Dónde te lleva, pues, este pobre joven, imagínenselo en París, en París deslumbrado, llegado desde Perú, pues, trabajando en una radio, una radio muy importante como RFI. Pero, ¿quién iba a imaginarse que iba a lograr no solamente el Nobel, sino que ahora, la entrada en la Academia Francesa? Es la inmortalidad. Es la inmortalidad, exactamente. Quizás una de las personas que se pondrá más contenta cuando uno dice esto es nuestro amigo, el doctor Omar Ajaén Suárez, que además... También estudió en París. ...académico de la Sorbona. Sí. Doctorado. ¿Qué le parece? Bien. Contento por Vargas Llosa. Pero hoy, 10 de febrero, Fernando, y de un año como en el año de 1898, nació uno de los grandes también de la literatura, Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Alemán. Ajá. Antifascista. Usted tiene que leer el precursor, diría yo, del teatro épico. Fue dramaturgo y uno de los grandes poetas. Los hombres que duran un día son buenos, pero los que trabajan siempre son para los... El terror y la miseria del tercer Reich. La vida de Galileo. ¿No? Madre, coraje y sus hijos. Nada más para recordar algunas de las tremendas obras. Uno de mis escritores favoritos, que es Paul Johnson, tiene un libro que se llama Intelectuales. Y uno de los personajes es Bertolt Brecht. Él es uno de los escritores del realismo en la literatura. Sus obras todas están llenas de enseñanzas. Formación de marxista, pero nunca llegó a militar en ningún partido comunista porque él no podía estar apresado. Sus ideas no podían estar apresadas. Se vino a California y de ahí lo obtuvo que ser huyendo porque cuando la época... Los fascistas, el Hitler, lo correteó por todos lados y se vino a Estados Unidos y después de la guerra estalla el macartismo. ¿Se acuerdan cuando mataron a los esposos Rosenberg? Bueno, el tú que está viviendo. Una de esas grandes mentalidades. Como Vargas Llosa. Como Vargas Llosa. Como Vargas Llosa, exactamente. Como nuestro amigo Cabo. Bien. Hay que leer para abrirse el pensamiento. Hoy es un buen día. Si no se ha leído la vida de Galileo de Bertolt Brecht, léaselo. Y léase... Lea, estudie. Porque eso lo forma uno. Le abre el pensamiento. Lo prone a viajar. Su definición de los hombres imprescindibles. Algunas cosas están pasando en el mundo muy importantes. En primer lugar, hoy se encuentran los Estados Unidos, Luis Ignacio Lula da Silva, que deberá entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Tendrá la agenda llena de muchas cosas importantes para la región, migración, clima, las noticias falsas. Vía a José Luis muy molesto con algunos influencers, sobre todo la gente... Bueno, hay gente que se cree que porque tiene una red social es periodista. No. Además, la libertad... La libertad de los medios de comunicación, la libertad de prensa y la libertad de expresión suya son cosas mucho más poderosas y requieren un nivel de responsabilidad. La libertad exige responsabilidad. No convertirse en... Hay gente que no son periodistas. Yo no soy periodista. Y admiro mucho a los periodistas su capacidad de ver los noticiosos o los noticiosos. Hay códigos deontológicos que no están ejerciéndose a la hora de comunicar. Pero en el periodismo panameño noto mucha falta de reflexión, mucha falta de investigación. La verdad es más difícil que la mentira. Es más fácil informar mentiras. Esto es lo que va a hacer con estos... Gente que tiene redes o canales de redes y que se creen que dicen la verdad. En un día como hoy, que le hacemos honor a tanto talento, nosotros tenemos que destacar que usted tiene derecho a la libertad. Usted tiene derecho a la libertad, a decir lo que usted tiene que decir, pero con responsabilidad. El periodismo no es una profesión, igual que la medicina, la ingeniería. Usted tiene su código, su ética y si usted dice mentiras, tiene que pagar las consecuencias de decir mentiras. Lo que sí hay que defender sin concesiones es la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Sin concesión, pero a todo el mundo. Estamos claros de las consecuencias que vamos a sufrir si no somos... No tenemos, por ejemplo, la doble versión, no tenemos ciertos códigos deontológicos de la profesión. Pero lo que uno puede hacer es creer que es militante y encima esa militancia decir que si se mete conmigo, entonces se está atentando contra la democracia, contra la libertad de expresión, por favor. Mire lo que dijo el monseñor de Matagalpa, Rolando Álvarez. No soy libre, no seré un hombre libre, pero yo estaré preso, pagaré la presión de los demás. Y mire lo que dijo desde la BBC, Yoconda Belli, voy a citarla. Quitarles la nacionalidad, dice Yoconda, e invocar el destierro a los nicaragüenses liberados es una muestra de la crueldad de este régimen. Se refería a que ayer 222 nicaragüenses salían y el monseñor, un acto supremo, esos son los que son los apóstoles, los que son capaces de morir por la causa. Eso es un apóstol. Él no es un héroe, es un apóstol. Lo trasladan de su casa a este obispo de Matagalpa, a la cárcel modelo, y le van a aplicar las teorías del poder del señor Ortega y Rosario. Creo que en él se resume la valentía del pueblo nicaragüense. Los golpes que le daban a ese estudio cuando entraron a la cárcel. Y estos 200 que se fueron allá, que en el avión le dijeron para dónde iban. Y que no solamente, fíjense la figura del destierro y la figura de aplicarle la teoría de quitarle la nacionalidad. Eso es una barbaridad. Ni Somoza se atrevió a una salvajidad como esta que ha hecho el señor Ortega. Y el que salga a defender esto. No tiene la menor idea de lo que es la libertad. Este caballero ha hecho, y tenía presa, a quienes dieron la vida por él, por Ortega. La tenía presa a esa gran intelectual, a esos grandes lucheros, Tinoco. Hay gente que murió. Ahí no solamente salieron sandinistas, no. Salieron intelectuales, Cruz, por ejemplo, salieron los chamorros, salieron dirigentes estudiantiles, dirigentes campesinos, dirigentes intelectuales, periodistas. Mi tributo a estos hombres. Y Ortega dice en la televisión, atatándose, que los llamó hijos de... Y que además de eso, él los traiciona, los llama traidores. El traidor a la patria es él que traicionó al sandinismo. A Henry Ruiz lo correteó. Guioconda Beli está en España. Las grandes combatientes y grandes combatientes salieron, o están muertos, o que terminaron presos con este caballero. Así que el homenaje a estos hombres y mujeres que llegaron a Washington ayer. Y Ortega dice que él no hizo ninguna concesión, que él le mandó a los norteamericanos de Nicaragua. Miren tú esa salvajidad de este caballero. Que además se siente la presión del ostracismo, del aislamiento. Y nosotros debemos continuar la lucha por la libertad de Nicaragua. Debemos continuarla. Esto que ha pasado ayer, sí, nos alegramos por la libertad de ellos. Pero no nos dejamos de asombrar por la maldad de los Ortega Murillo. Bien. La lucha continúa. Bueno, en Turquía y en Siria, la situación es grave. Al pasarse ya, estamos en el cuarto día. Acuérdate que esto ocurrió, Fernando, el lunes en la madrugada. Las posibilidades de encontrar gente se reducen casi a cero. No a cero, pero casi a cero. Ayer solo se pudo rescatar 123. Hay más de 20 mil personas muertas, reconocidas. Y hay mucho más de esa cantidad enterradas todavía. Que no se sabe nada de ellos. Y hay cerca de 80 mil, 90 mil, casi 100 mil personas heridas. Hay millones de personas afectadas sin hogar. En una temporada de frío enorme en Siria, el abandono es casi total. Fue ayer que pasaron los primeros camiones con medicinas. El régimen que se encuentra aislado precisamente por las torturas. Alepo, esa ciudad, Fernando, que usted la conoce perfectamente bien, por la cantidad de talento. No, además que la mayor parte de los judíos askenazis panameños vienen de esa ciudad, Alepo. Una ciudad que no sé por qué no está hermanada con la ciudad de Panamá. Porque la gran migración y de gente talentosa que forjó este país, que viene de esa ciudad y que nosotros no hemos dicho nada. Es decir, parte de la ciudad en la cual vienen raíces importantes, importantes, económicas de Panamá. Hemos visto en los últimos 10 años cómo la han destruido y ahora cómo está en esta desgracia. Y la destrucción de Alepo, que vino del bombardeo ruso. Este caballero que dirigió ahora por unos meses el bombardeo a Kiev y a todas las áreas de Ucrania, es el mismo que destruyó Alepo. Y ahora viene este terremoto y se lleva todo lo que caeba. Es una desgracia enorme la que está ocurriendo en Siria y dificultades para ayudar a un régimen que también es el responsable antes que este terremoto, el terremoto del presidente actual y de las fuerzas rusas que llevaron esta destrucción a Siria y el movimiento de extremismo islámico, que se ha convertido también en el masacrador de sus pueblos. Es una cosa horrible lo que está ocurriendo en Turquía, que le puede costar la presidencia al señor Erdogan, que ha sido duramente criticado. No está solidar con el pueblo turco y con el pueblo de Siria. Pero también están ocurriendo cosas en el mundo. El globo se ha convertido en una pieza de diplomacia muy parecida, ¿se acuerda, Fernando, al Barco Pueblo? Al Barco Pueblo con Corea del Norte. En Vietnam. No, el Barco Pueblo fue durante la guerra, es más, todavía en Pyongyang está el Barco Pueblo puesto para que la gente lo vea. Y eso generó toda una diplomacia de agresión. Los dirigentes de la República Popular China niegan que este globo era un globo espía y dicen ellos en su versión que este era un globo utilizado para estudios meteorológicos. La inteligencia norteamericana ayer, con más información de lo que rescataron, dicen que este era un globo espía y que contaba con equipamiento sofisticado para interceptar conversaciones desde lejos. Y cuando entró al territorio norteamericano, ellos, los norteamericanos, y al darse cuenta, tomaron medidas para que no se hiciera ninguna comunicación si no estaba cifrada. De manera que si no tenías los códigos, no podías descifrarla. Y esto se ha convertido, dicen que los norteamericanos, que el Ejército de Liberación Nacional de la República Popular China es el que tiene esta flota de globos que por años ha espiado a continentes. Esto es un debate que la República Popular China dice que no, pero las informaciones están saliendo ahora a montones. De manera que tenemos que nosotros prestar atención, pero prestar atención en una forma objetiva. Acuérdense que cuando hay guerras de este tipo, lo primero que muere es la verdad, la verdad. Y la verdad está escondida en un conjunto de mentiras. Entonces, lo que sí sabemos es que el manejo de esto en la República Popular China lo sorprendió y tuvieron muchas informaciones contradictorias. Y estamos en el desarrollo de esto que va a elevar el nivel de la controversia a niveles no imaginables. Y tenemos que ser altamente cuidadosos. Y si uno mire lo que está pasando en nuestra región, si usted tiene alguna duda de todo, dice lo que está pasando en Europa, en Inglaterra, Fernando. La situación en Inglaterra es bien complicada para el primer ministro. Ahora problemas en... Por las decisiones que tomaron contra el Brexit. Pero además de eso, las decisiones posteriores. Hay huelgas gigantescas, huelgas. En París, en Francia en general hay huelgas. Pero el presidente Macron sigue adelante con su reforma. La reforma de la seguridad social va. Y va porque los economistas saben que si tú no garantizas la sostenibilidad en el tiempo de las pensiones, se derrumban. Y antes de que eso pase, ya han tomado otras medidas para garantizar la estabilidad y sostenibilidad en el tiempo de las pensiones en Francia, que son buenas. Vamos a hacer claro en esto. Pero miren rápidamente lo que está pasando en nuestra América. Y a mí me gusta mirar esto de la América Latina, porque les he dicho que los dirigentes políticos y que gobiernan tienen la tendencia a desconectarse de lo que piensan sus pueblos. Dice lo que está pasando en Ecuador. El presidente de Ecuador ha cometido el error ahora, bueno, en su gobierno, de poner a la gente de Subacos o de Guayaquil a dirigir y a controlar la economía del país. Y esto va a tener un costo enorme y la pérdida de las elecciones y su interés ahora de no reconocerlo. Hay un principio, Fernando, que más televidentes y radioescuchas, de la democracia. No es el único principio, la democracia tiene muchos principios. Uno de esos principios es reconocer cuando usted pierde. O sea, la base. Si usted pierde, ¿qué le pasó a Trump? Trump perdió y no quiso reconocer. Mire el lío que armó. El señor Bolsonaro perdió en Brasil. El señor Lazo perdió las elecciones el domingo 5. La perdió. Contra su enemigo político, sí, pero la perdió. De eso se trata la democracia. En todo caso, de reconocer cuando usted pierde las elecciones. Entonces, se inventó primero el conteo, el reconteo. Ayer, Lazo llama a la presidencia y anuncia un cambio de gabinete y se reúne con la oposición para buscar un diálogo, diálogo que no existe. Y ahora, ¿qué está pidiendo la oposición? Que se aplique la ley de muertes cruzadas. Es decir, que el presidente anuncie la disolución del Senado y él renuncia también. Y hay elecciones generales. como tal, como lo establece la constitución. Entonces, ahora, no solamente se ve perdido en términos de la elección que perdió y la baja popularidad, sino se encuentra Ecuador al punto de la ruptura institucional completa. Lo que está pasando en Perú, la sacada del presidente Castillo, que generó el ascenso de la señora presidenta actual y que generó una serie de protestas que siguen, ayer se declaró una huelga general que hoy sigue vigente y va a terminar con el gobierno de Dina Boluarte. Ella tiene que renunciar. No hay más salida que ella renuncie. Y esto va a plantear un problema. La crisis ha llegado a tal nivel que si no hay una renuncia de la presidenta, no hay salida política. Y la salida política se complica porque la asamblea no quiere hacer una elección general. La constitución, pero habla de elecciones generales pero no dice exactamente qué. Y hay una crisis en desarrollo. Y va a pasar, escuchen lo que le estoy diciendo, porque la presidenta renuncia. Yo no veo otra forma de que esto se resuelva en Perú y Ecuador va por el mismo nivel. Preste la atención a la situación que se está generando en Bolivia con la polarización al tener preso al gobernador de Santa Cruz. Santa Cruz. Preste la atención a lo que está ocurriendo en Chile en donde se enfrenta Boric a estos incendios gigantescos. Este incendio es de lo menos. Es el incendio social. Hay un toque de queda llamado ya por el incendio. Pero hay movimientos sociales por la incapacidad del gobierno de atender los problemas de crisis. Preste la atención en qué va a quedar la crisis del enfrentamiento entre el Ejecutivo argentino y la Corte Suprema de Justicia. Preste la atención a lo que está pasando en Brasil en donde el presidente Lula da Silva que está en Estados Unidos lleva una confrontación mano a mano con el Banco Central. Él tratando de bajar las tasas artificialmente y el banco tratando de mantener las altas para controlar la inflación. Entonces hay una controversia en las políticas sociales del presidente de Lula anunciadas tienen un costo el populismo de izquierda o de derecha hay que pagarlo. y para pagarlo es con las riquezas. Entonces incrementar impuestos o crear gastos que no tienen partidas es un error. Ahí tiene usted ¿quiere saber todo esto? Mire el caso de Venezuela y se le está complicando el panorama también a Colombia. En el marco de esta situación regional en el marco de esta situación mundial observe cuando alguien habla de que bueno que las economías del BRICS van a tener una moneda. Mire lo siguiente ayer el presidente de Sudáfrica hace unos días estuvo por ahí el señor Lavrov el ministro de relaciones exterior rusa buscando alianzas en Sudáfrica hay una crisis general por la falta de suministro eléctrico y los apagones y los apagones que se llevan meses representan Fernando ese solo elemento una caída del PIB del 2% y el presidente Ramagosa el presidente de Sudáfrica declaró el estado de emergencia ante la catástrofe de la falta de luz y la falta de agua y los empresarios demandan una salida elementos para que ellos puedan manejar el sistema eléctrico Ramafosa Ramafosa ese mismo que además está acusado de actos de corrupción entonces Sudáfrica hace unos años uno de los países más poderosos del mundo con su ejército con sus armas nucleares con sus plantas nucleares hoy envuelto en una crisis política generalizada y una crisis de suministro eléctrico más grave que la de Cuba con eso le digo todo pero además de eso usted encuentra en Brasil otros de los del BRIC en medio de un crecimiento que va a ser muy bajo o negativo en el año 23 por todo lo que hereda el señor Lula da Silva y por la polarización que hay en el país usted encuentra una república popular china inmersa en esta controversia global peleando con sus principales mercados teniendo crisis serias internas un alto nivel de desempleo y un nivel alto de confrontación en el pacífico sur en el mar de la china y en los estrechos importantes y su posibilidad los problemas con Taiwán y los problemas con la India y queda la India en medio de todo esto y mire lo que pasó en Turquía y le hablo de otros países grandes emergentes porque la probabilidad de que ellos empujen el desarrollo en el año 23 es muy baja es muy baja por ejemplo cuando habló Brasil y Argentina de que iban a tener moneda eso es casi imposible de tenerlo eso es una ignorancia de cómo funciona la economía global entonces que tenemos que hacer nosotros entender lo que está ocurriendo nuestro país para poder adaptar nuestra estrategia económica y comercial y de inversiones a las realidades de la región y a las realidades de que hay una guerra global no solo que Rusia está invadiendo Ucrania no esa es parte de una guerra la guerra está a nivel de espionaje a nivel de ataques cibernéticos mire el ataque cibernético de que fue objeto Italia sanciones comerciales de sanciones comerciales guerras el problema del suministro que la cadena de suministro se ha roto y eso hace que Panamá en su sistema del canal de Panamá en su sistema portuario sea de vital importancia cuando yo le señalo el problema de los puertos por ejemplo estoy señalando algo en función de los intereses geoestratégicos de Panamá independientemente de la solución o no del problema minero cerrar puertos para nosotros que no lo hicimos es un grave error es un grave error estratégico en un momento en la que debemos aprovecharnos del posicionamiento geoestratégico usted quiere conocer un poco de esto hay que entrevistar a Omar Jaén Suárez hay que entrevistar a los economistas por ejemplo yo he dicho con mucha frecuencia nosotros los panameños tenemos una concepción muy limitada de nuestra verdadera relación con Colombia Colombia necesita de Panamá tanto como Panamá necesita de Colombia no es el problema del narratográfico que es una acción criminal no es que Colombia su comunicación natural somos nosotros y nosotros somos los rectores naturales de los sobrantes de la generación de excedentes monetarios que se generan en Colombia para invertir en Panamá porque a Colombia le interesa tener una estructura fuerte en la República de Panamá y a nosotros nos interesa porque la comunicación de ambos mares de Colombia pasa por aquí 400 mil colombianos viven aquí y además de la gran comunidad hay entre ellos elementos que son negativos sí igual que hay Panamá pero eso son las minorías las 10 empresas más grandes panameñas 6 son colombianas lo que planteo es que entendiendo esta nueva geopolítica podríamos comprender mejor por qué nosotros nos separamos de Colombia porque Colombia estaba inmerso en una guerra interna y nosotros teníamos un canal que se estaba construyendo nosotros teníamos la mirada puesta en el mundo y lo unimos a los Estados Unidos estratégicamente en una relación de amor y odio que culminó los tratados con Río Joscarte una lucha generacional pero que continúa porque los Estados Unidos es nuestro principal socio estratégico y en este mundo complejo hay que entender las relaciones con China las relaciones con Rusia todo nosotros debemos apostar por la paz en este marco de confusión a la vuelta Fernando quisiera hablarle sobre el pronunciamiento de la embajada de Estados Unidos y la verdadera lucha por la libertad y la verdadera lucha por tener un periodismo de calidad en Panamá es imprescindible es necesario pero nosotros no necesitamos militantes políticos chantajistas metidos a periodistas nosotros necesitamos periodistas de verdad para poder resolver los grandes problemas de transparencia de corrupción porque la corrupción no es de los partidos políticos solamente es del sistema podemos hablarle sobre las decisiones que tomó el tribunal electoral con cambio democrático ahora el cambio democrático en las bases que dirige apuesta a las elecciones quieren ganar la mayoría de los delegados y lo están haciendo ahora le hablo sobre eso a que apuesta lo que está ocurriendo en el partido Pedro Miguel González presenta una denuncia contra la resolución del CEN y la tiene que presentar primero en el CEN del PRD porque tiene que agotar la vía interna antes de llevarla a ningún lado a la discusión política en Panamá y el desarrollo de las cosas económicas que es más importante en esta coyuntura la vuelta así es D R D